El fabricante japonés de Airbags Takata se declaró este lunes en bancarrota ante las pérdidas multimillonarias que arrastra a raíz de los problemas derivados de sus dispositivos defectuosos, lo que supone la mayor quiebra de una empresa japonesa hasta la fecha. La decisión fue tomada por la Junta Directiva de Takata, según un comunicado de la empresa, y ha llevado al regulador bursátil de Japón a congelar su cotización y a suspenderla a partir de este 27 de junio, después de que sus acciones acumularan una caída cercana al 80% desde mediados de mes. El presidente de Takata, Shigeisa Takata, pidió disculpas a sus acreedores en rueda de prensa, les rogó comprensión y apoyo en el proceso de reconstrucción de su negocio y afirmó que la declaración en quiebra tiene por objeto seguir ofreciendo un suministro estable de sus productos. TK Holdings, subsidiaria de la empresa en Estados Unidos, también se ha declarado en ese país, informó Takata, que anunció asimismo que recibirá respaldo financiero para su reconstrucción por parte de Key Safety Systems, filial estadounidense de la firma china Ningbo Joyzone Electronics. En este sentido, Takata venderá todas sus participaciones en dicha filial a Key Safety Systems por un montante de 175.000 millones de yenes, unos 1.572 millones de dólares.